Hoy en El Explicador, dos trabajos diferentes revelan aspectos importantes sobre las causas del grave problema ambiental que experimenta la sociedad moderna y que pone en peligro su futuro inmediato. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un trabajo reciente que involucra a la genética y a la biocomputación revela las características generales del ancestro más antiguo de todos los seres vivos del mundo entero.